Lo que quería mostrarles era esto Para el amigo Ambray que... Super, 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 super larga Es larguísima la lengua de Venom Bueno, eso es todo En realidad estaba super apurado No me tendría que haber detenido pero... Es lo que hay Buena gente Y... Mira Mira Muy bonito Para venir a andar en bici seguro Así que... Así que... Ha disfrutado la buena gente Ha disfrutado la buena gente ¡Ah! 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 ¡Ah!